Por ejemplo, estas cositas que hay aquí son visuales, pintura, vidrio, es una inspección visual, física se llama esa, creo que ya dice. Y ya de acá vemos otro, la técnica, que ya es el mecánico para revisar el freno, el freno de mano con emergencia, comportamiento del motor, ratinamiento, si está ahora.